Fue encontrado el segundo menor que continuaba desaparecido tras fugarse del albergue casapadre de Sahuasquí en Brownsville. Ahora los dos menores ya han sido localizados. Nuestro compañero Enrique Lerma desde Brownsville tiene la crónica de los hechos. El policiaco preliminar establece que el martes aproximadamente a las 4.30 de la tarde, representantes del albergue para menores indocumentados Sahuasquí denunciaron el abandono sin autorización de dos menores de edad, generando la movilización de búsqueda por parte de oficiales de patrulla, así como detectives encubiertos. Melissa González, portavoz de la policía de Brownsville, confirmó las acciones de respuesta desde los primeros minutos al recibir el llamado de emergencia sobre los adolescentes de entre 15 y 17 años, quienes burlaron la seguridad cuando se encontraban en el área de recreo que provee el programa de asistencia y así lograr abandonar las instalaciones ubicadas en el antiguo edificio de Walmart, en la esquina de la autopista de la Isla del Padre y Rubén M. Torres, al noreste de la ciudad de Brownsville. Tuvimos oficiales y detectives que fueron para buscar si encontraron a uno y el otro luego no se encontró inmediatamente. González informó que la alerta de búsqueda permaneció activa hasta que el segundo menor regresó voluntariamente a las instalaciones del albergue Casa Padre alrededor de las 10 de la noche. Ante ello, el departamento de la policía de Brownsville ha cancelado la alerta de búsqueda al asegurarse que ambos adolescentes ya se encuentran de regreso al albergue de menores migrantes, eliminando el riesgo al que son expuestos en la vía pública sin la supervisión o tutela de un familiar. La alerta de búsqueda, explicó la oficial González, se elevó debido a que los menores extranjeros desconocen sobre su ubicación, siendo vulnerables de inclusive posibles coyotes que pretendan extorsionar a sus familiares. No sé si tienen familia aquí o, verdad, alguien puede tomar a ventaja de ellos. Son menores, así que ese es el peligro que ellos pueden encontrar. Al regresar al centro de atención, ambos menores fueron interrogados por los investigadores para asegurarse que se encuentren fuera de peligro. De acuerdo a la póliza de los programas Sadhu Esquí, si un joven intenta abandonar las instalaciones, no se le restringe debido a que es un centro de cuidado infantil con licencia y no es considerado un centro de detención. Si un joven decide abandonar el refugio, solo se notifica a las autoridades locales. En Brownsville, Enrique Lerma, Noticias a las 9.